Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Y lo segundo, agradecer un día más el apoyo en redes sociales. Espectacular. Muchísimas gracias. Les recomiendo los vídeos de ayer. Cualquiera, de cualquier día, que no hayan podido visualizar ni escuchar. Pero los de ayer, les recomiendo que los escuchen cuando tengan un rato. Porque decimos cosas muy importantes, como los vídeos que vamos a subir hoy. Y vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, del escándalo del partido ayer en Mestalla. Del escándalo. Aquí en Barcelona, que si Gil Manzano beneficiaba al Madrid, que si Gil Manzano perjudicaba al Barcelona, que si las ligas están adulteradas, que si el Madrid está detrás de los árbitros y cosas de estas. Bueno, todos los que hablan de esto deberían retirarse de la profesión o de los canales de YouTube de Marras. Porque, aparte de no tener ni puñetera idea, crean un ambiente que es completamente innecesario y, sobre todo, totalmente ilógico. Cuando perjudica Gil Manzano al Barcelona, como ayer, al Real Madrid, es lo que les vengo diciendo siempre. Son malos árbitros. Bueno, algunos tienen la gozadía de decir que Gil Manzano es uno de nuestros mejores árbitros. Pues, ayer aplicó el reglamento, de pena no, lo siguiente. Y cuando Gil Manzano se equivoca con el Madrid, como ayer, no es que esté beneficiando al Barcelona. Es que el árbitro es malo. Es malo. Como cuando perjudica al Barcelona. Son malos árbitros. Que no entiendo por qué pitan los partidos importantes. No deberían pitar ninguno. Pero ya que pitan, pues no les pongan los más difíciles. Entonces, hoy, el canario Hernández Hernández en el Atleti de Bilbao, Atleti Club de Bilbao, Barcelona, en San Mamés. Vamos a desearle toda la suerte del mundo. Pero ya, algunos están temblando. Pero no porque la Liga esté adulterada. Porque la Liga no está adulterada. No está adulterada. La Liga tiene un sistema arbitral que es una auténtica bazofia. No sirve absolutamente para nada. Hace falta una reestructuración total. Y además, verán en mis comentarios, siendo del Barcelona como soy, que soy una persona o intento aproximarme a lo justo y a lo correcto. Cuando el Barcelona protesta por los arbitrajes de Gil Manzano, los que les pita, que siempre habrán escuchado, nos ha robado Gil Manzano, robos y atracos de Gil Manzano y cosas de estas. El Real Madrid tiene todo el derecho del mundo a decir lo mismo después del partido de ayer. Por lo tanto, me están dando la razón unos y otros. Ni Gil Manzano está beneficiando al Real Madrid. Ni Gil Manzano está perjudicando al Barcelona. Son malos árbitros que en algún momento hasta no saben aplicar correctamente el reglamento. Pero ahora les explicaré en otros vídeos lo que me dio la impresión, la impresión que yo ayer tuve después de lo que pitó o no pitó o dejó de pitar. En el Barcelona han convocado para el partido frente al Athletic Club hoy a Ter Stegen, Cancelo Araujo, Íñigo Martínez, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Fermín, Oriol Romeu, Víctor Roque. Vamos a ver si tiene minutos. Sergi Roberto, minutos después de no ser convocado por la selección brasileña. Al jugador del Madrid, Hendrik, sí que lo han convocado. Y esto es un palo para el jugador brasileño que no juega en el Barça porque Hendrik sí que juega en su equipo, pero Víctor Roque no. Y vamos a ver qué pasa con esos 74 millones que el Barcelona tendría que desembolsar a final de temporada. Sergi Roberto, De Jong, Gundogan, Koundé, Lamin Jamal, Kochen, Kubarsí, Marguiú y Héctor Ford. Bueno, pues estos son los jugadores que ha desplazado Xavi Hernández. Todavía no está para ser convocado Ferran Torres. Saben que es uno de los que más confianza tiene Xavi, por lo menos en los últimos tiempos antes de lesionarse. Y, como he dicho, el colegiado es Hernández Hernández, el canario Hernández Hernández. Pues con la que cayó ayer en Mestalla, veremos qué pasa hoy en el nuevo San Mames. Y, por cierto, en el Bilbao no está Nico Williams, por expulsión. Pero, aun así, el Athletic Club es un equipo que ahora mismo está on fire. Está con mucha moral después de clasificarse para la final de la Copa del Rey. Y, conociendo los últimos partidos, o observando los últimos partidos del Athletic Club en su estadio, es un campo muy complicado para el Barcelona. Ojalá se puedan conseguir puntos y un buen resultado en San Mames, pero es un partido, a priori, muy complicado. Porque el Athletic va a poner toda la cara en el asador, un partido más, evidentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!